Acá ya no queda la menor duda en esta etapa de que se ha cometido terrible delito de encubrimiento. Y lo han hecho para darle cobertura de impunidad a los asesinos de Paulina, que sin lugar a dudas son alguien muy poderoso. Llegar a los asesinos es muy difícil, han destruido pruebas claves, fundamentales. Que no haya pruebas no significa que sean inocentes. Significa que no hay pruebas, porque la han destruido. No hay derecho a hacerlo padecer a una familia nueve años. Un dolor que no se cura con nada. ¿Cómo vivís en la calle? ¿Qué recibís de la gente? No, en la calle no, que recibes apoyo, afecto. Y te digo más, ahora, en esta jornada, con más fuerza que nunca. Dice, a ver, todo el jueves voy, es de los taxis. Ayer entra un negocio, una señora grande, lo levo, dice, el jueves voy a la marcha. Es decir, lo noto con más fuerza que otros años. Vos llegás hoy a nueve años del crimen de Paulina, con un avance en la investigación que no existía antes, pero además con un reconocimiento distinto de la gente. ¿Vos sentís que es así? Sí, yo la verdad que siento, porque bueno, además, nosotros, no solo que tenemos que bregar contra los asesinos y los encubridores, sino con todo un aparato del Estado que se encargaba sistemáticamente de ofendernos, de desacreditarnos, todo. A ver, ¿no te acuerdas cuando había todo un ataque solicitado en los diarios por parte de legisladores, intendentes, supuestos dirigentes politicuchos, era en realidad, incluido este Petrai, que ahora anda empapelando todo Tucumán, que me ha ido a sacar fotos allá en el Congreso de la Nación. Escuchame un servicio. Pero, claro, es una ofrenda muy dura y sí, lo sigue siendo, ¿no? Es decir, aquí se pone en el rol de víctima los que no son víctimas, los que son victimarios. ¿Cómo te llega la decisión del fiscal de cerrar esta etapa de la causa del crimen de Paulina y elevar a juicio quedando muchas dudas todavía sobre los autores del homicidio? Por supuesto, para nosotros es un gran avance. Acá ya no queda la menor duda, en esta etapa, de que se ha cometido terrible delito de encubrimiento, más otros delitos graves. Pero además, a ver, hay que ubicarse quién lo ha cometido esos delitos. Porque yo anoche conversaba con mi esposa y decía, ¿cómo se ha naturalizado esto de cometer delitos? A ver, lo cometió el secretario de Seguridad de la provincia de Tucumán, Eduardo Bedinella, que ha estado casi ocho años secretario de Seguridad, delito que lo ha cometido el jefe de policía de la provincia de Tucumán, Hugo Sánchez, que tuvo más de siete años de jefe de policía, el subjefe de policía de la provincia de Tucumán, Nicolás Barrera, el jefe de la regional del norte del comisario Brito. Es decir, han cometido delitos graves, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, una serie de delitos que lo pueden llevar 20 años a la cárcel, sin ningún lugar a dudas van a ir a la cárcel porque ese delito es tan comprobado, y lo han hecho para darle cobertura de impunidad a los asesinos de Paulina, que sin lugar a dudas, ahí es muy poderoso. Y todavía falta otra etapa de otro actor importantísimo de este andamiaje, el gran constructor de este andamiaje de encubrimiento, que es Carlos Albaca. Carlos Albaca y su jefe, el fiscal Luis Dimitri, han sido los que han destrozado el expediente de Paulina como lo han destrozado a Paulina. Entonces, reconstruir toda esa investigación es muy difícil. Es decir, llegar a los asesinos es muy difícil, han destruido pruebas claves, fundamentales. Miren, cuando se ha hecho el peritaje, nosotros hemos impugnado toda esa, desde nuestro espacio, desde nuestra creencia hemos impugnado, cuando hemos visto en el Estado que estaban los sobres, decimos, no, esto es una locura. La han destruido a propósito para que no se puedan hacer las comparaciones genéticas y esquiven y protejan a los homicidas. Entonces, yo reitero, miren, el encubrimiento, esto que yo denuncié el 20 de abril del 2006, en sede penal, y que Albaca rechazó mi denuncia, y que denuncié en sede administrativa en la Casa de Gobierno, lo tengo al expediente sellado y además le di al gobernador Alperovich, denunciando las maniobras de encubrimiento y quién era la protagonista, ¿cuál ha sido la respuesta? En los tribunales, delincuentes disfrazados de fiscales como Albaca y como Dimitri, han rechazado la denuncia. Y en la Casa de Gobierno, delincuentes disfrazados de gobernador, me han rechazado la denuncia y se dedicó a protegerlo a todos estos más delincuentes, integrantes de toda esta banda de encubridores. Entonces, esto ha quedado absolutamente demostrado. La investigación ya no deja lugar a dudas. Es más, hay el comisario García, el condenado a cinco años, que todavía no está en la cárcel por todas esas tricunielas leguleyas que parece que para ellos no rigen los plazos, apelando a esta sentencia, está condenado, hay otros policías condenados también, están condenados, y bueno, y ahora estos grandes, estos peces grandes, como se dicen, estos tribunales, estos diablos, que son los que han dirigido todo este operativo, todos al servicio de Alperovich. Ahora, perdón, han destruido las pruebas. Ahora, que no haya pruebas no significa que sean inocentes, significa que no hay pruebas, porque la han destruido. No hay derecho a hacerlo padecer a una familia nueve años de un calvario, porque un calvario, le digo sinceramente, mire, aprovecho esta oportunidad para decirle a las familias, de Albaca, de Dimitri, de Sánchez, de Dilela, de Barrera, de Brito, de Rodríguez, de Gómez, que le digan, que digan a sus allegados, a sus familiares, a estos delincuentes, que digan la verdad, que digan a quien protegían, que no tengan miedo, porque esos asesinos están sueltos en Tucumán y van a seguir asesinando. De eso no tengan la menor duda. El mérito de esto es la lucha en las calles y la marcha de todos los martes. De eso no hay la menor duda. Por eso el agradecimiento infinito a todos los que nos acompañan. A veces marchamos diez personas, a veces marchamos cinco. Siempre el Partido Obrero a la par nuestra. Entonces, ese es el valor de plantarnos y decirnos exigimos justicia, exigimos que se termine la impunidad, exigimos cárcel a estos delincuentes. ¿Fuerto Luis Gómez es un hombre que tiene que decir la verdad? Es el que ha usado el teléfono de Paulina durante mucho tiempo. Tiene que decir por qué lo ha usado, de dónde lo ha sacado, qué relación tiene. Tiene que decir la verdad. Se jactaban de su gran relación con Alperovich, su padre incluido. Que le hacía el colectivo con lo que Alperovich le hace propaganda. No, 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 no. Mire, acá la familia de Paulina es la más interesada en que sepa la verdad verdadera. Insisto, nosotros, mire, que haya un millón de culpables libres y no inocentes presos. Pero que los culpables vayan presos y que digan la verdad. ¿Cómo vive la familia estos nueve años? Bueno, por supuesto, esto es un dolor que no se cura con nada. Porque nosotros en nuestra familia, a ver, nosotros no queremos ni subirnos a ningún escenario, ni plata, ni premios, ni nada. Queremos justicia, queremos verdad, queremos que se termine esta impunidad y que se sepa quiénes son los responsables de toda esta situación. ¿En la impunidad de la familia cuánto se habla del caso? No, se habla mucho. Se habla mucho permanentemente porque... ¿Y con Victoria cómo fue el proceso? Sí, sí, con Victoria. Bueno, mire, Victoria tenía cinco años cuando sucedió esto, tan violento, e inmediatamente nosotros pusimos bajo cobertura profesional a Victoria. Victoria era una niñita que ha estado absolutamente protegida en ese sentido, con un gran acompañamiento de profesionales psicólogos que nos han instruido de cómo avisarle y cómo ir... Porque son golpes muy fuertes, imagina. Ha quedado sin madre y sin padre, porque el padre que tiene le cobre el salario familiar y se lo gasta no sé en qué. ¿Me entiende? Entonces es dura, es una situación dura para ella. Pero con mucho amor, con mucho amor de su tía, de mi esposa, de toda la familia, ha logrado tener una resiliencia bastante importante en ese sentido y ella en realidad está muy ansiosa de participar activamente en esta lucha. Nosotros siempre hemos procurado preservar su exposición pública, porque la verdad que es duro. Estas exposiciones son... Uno se expone a muchas cosas. No se olviden que estamos todos amenazados acá. Pero bueno, ella está muy fortalecida en ese sentido. Es una gran alumna, una excelente alumna. ¿Cuánto ve de Paulina en ella? No, es un clon. La verdad que es un clon. Le encanta escribir, le encanta leer, le encanta bailar. De hecho está haciendo danza, hizo teatro musical, baila muy bien. La verdad, a pesar de que solo cinco años estuvo con su mamá, pero le ha transmitido toda esa gran emoción y fundamentalmente es una gran amiga. Victoria es una gran amiga de sus amigos, como era Paulina, y una jovencita que siempre está pensando en los demás. Entonces nosotros estamos muy contentos, la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que es Paulina, de lo que es Victoria, porque vemos también en ella a Paulina. Miren, yo vengo de un acto que se hizo en la facultad y pensaba que por esos pasillos que transitaba Paulina, que amaba tanto lo que estaba estudiando, que era la carrera de comunicación, quería ser periodista. Bueno, tiene... A ver, no se puede reemplazar, pero tenemos nosotros a Victoria, gracias a Dios, que en ella vemos todo este legado de Paulina. Si tuviera la posibilidad de tener a Paulina adelante, ¿qué es lo que le dirías? Y le preguntaría cómo se siente ella de todo lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que venimos haciendo, porque nosotros lo que queremos es que ella se sienta muy orgullosa de toda su familia y de que no claudicamos ni bajamos los brazos y que sentimos que no solo lo hacemos por Paulina, sino que lo hacemos por tantas víctimas que están invisibles en esta provincia de Tucumán, lamentablemente, y que la queremos tanto y que la queremos mucho y que está siempre presente en nuestras conversaciones, porque la verdad que Paulina no pasaba desapercibida, era una jovencita que llenaba la casa. Gracias.